En esta ocasión se trata del portero Esteve, al que le damos la bienvenida y al que le damos las gracias también por apostar por este proyecto y por ser uno de los jugadores que estoy convencido que nos van a echar una mano, nunca mejor dicho, en que tengamos toda la temporada que soñamos. Tenemos un futbolista joven que ocupa plaza sub-23, que a pesar de su juventud ya tiene experiencia en la categoría, que cumplió a la perfección cada vez que se requirió de él para la portería y la verdad que estamos convencidos de que es un guardameta que nos puede ayudar muchísimo en esta temporada. Sí, la verdad que cuando me llamó el Cartagena, me llamó Manolo y Paco, la verdad que no me lo pensé, conozco el Cartagena, conozco la zona y no me lo pensé ni un segundo, porque conozco la zona, es un sitio increíble, el club siempre está arriba, pelea para subir, creo que lo va a conseguir tarde o temprano y espero que sea este año. Claro, Omar Martínez, ya lo conocía, lo llevo siguiendo la categoría cuando jugaba años atrás al Collano, lo he seguido mucho, la verdad que es un portero que me gusta mucho y un gran compañero como persona también. Bueno, al final, o sea, hay que dar el paso, me tocó, no me tocó en las condiciones que me gustaría porque nunca está de buen gusto debutar porque se lesiona a un compañero, pero sí, la verdad fue una oportunidad y fue un año muy bonito. Bueno, al final yo creo que en un equipo de fútbol son importantes todos y al final juegan unos y juegan otros, al final es decisión del entrenador, pero yo vengo a sumar, a ayudar al grupo y está claro que todos nos juegan, todos queremos jugar, pero bueno, lo importante es el grupo. La verdad que increíble, por lo que he visto, llevo pocos días aquí, llevo el viernes, pero la verdad que hay un grupo increíble, tanto profesional como humanamente. Sí, la verdad es que sí, fue un partido bonito, además que la afición aquí se siente como en ningún lado, para mí es el estadio más bonito en el que jugar, es el de Cartagena. Y sí, me tocó jugar aquí el primer partido de liga, luego tuve la mala suerte que me lesioné entrenando esa misma semana y ya no tuve continuidad.